Saludo con uno a la doctora María Amparo Casar todavía estas horas en su juicio si es que no lo has perdido después de ver como la diputada Eva Cadena tres veces nos engañó la primera por coraje la segunda por orgullo y la tercera por placer Paquita la del barrio eh Paquita la del barrio aquí así es pero hay que aclarar este video es anterior a los dos videos que la conecta con López Obrador sí porque todavía ella era diputada sí que asumió el primero de diciembre diputada Vera Cruzana diputada local y entonces tenía la posibilidad de pues comprar votos legislativos voluntad se dice no? Ay que voy llora desde cuando me saliste así de elegante votos legislativos este bueno le estamos viendo ahora nada más que me digan que esto es la politización de la justicia una cosa es que haya guerra sucia que todo lo que tú quieras pero politización de la justicia pues solamente que estés agarrando el dinero no y lo estás mostrando en el video no pareciera que es un montaje nadie ha decidido nadie ha salido a decir que es un montaje así que lo que estamos viendo es una persona que toma si fajos de billetes que suman aparentemente un millón de pesos ahí dijo ahí digo si aparentemente porque no pudimos contarlos ni tú ni yo pero de qué nos habla esto nos habla primero de que en todos lados se cuecen habas si aquí se reparte dinero no importa que seas del PRI del PAN del PRD del PES de Morena del PUP del PIP del que sea usted dígame de cuál la gente los políticos si siguen abonando a su mala ella estaba engordando el marranito porque pensaba postularse como candidata de Morena a las chuapas tan previsora verdad vamos a llamarla lady previsora en vez de lady bolsitas en la en los dos primeros videos le engorda el marranito según dice ella a Andrés Manuel López Obrador o sea es para digamos es dinero electoral y que tendrá que ser juzgado por la FEPADE que es la fiscalía especializada en delitos electorales pero en este caso no hay ninguna no hay ningún delito electoral aquí no hay nada electoral la señora es representante y está comprando un voto legislativo eso es otro tipo de delito que están tanto de lavado de dinero se ha dicho como cualquiera escoge el que quieras cohecho tráfico de influencias porque está cambiando la ley a cambio de dinero en fin una serie de delitos que se pueden configurar y que eso sí tendrán que llegar a la pgr no o en primer instante no son federales a la pgr la pgr no o en la pgr no o en pero estábua que va a Axia no para la pgr no lo en que lo estábando la pgr no lo